En realidad a la cultura japonesa me acerqué desde muy muy pequeña porque aprendí a leer muy chica y me aburrían los cuentos, entonces comencé a leer enciclopedias. Tenía una enciclopedia que era el mundo pintoresco y el capítulo que más me gustaba era el Japón milenario. Comenté con eso y después con el origami como muchos chicos y a medida que fui creciendo me enamoré del kabuki, del teatro no, cada vez que había las pocas veces que hubo kabuki en Argentina allá fui y bueno eso estuvo siempre en mi vida igual que los papeles. Hice todo tipo artesanía con papeles hasta que se presentaron ante mí la Siori Niño.